decimales. Muy bien. Niños, anteriormente vimos que el punto era muy importante en la adición y en la sustracción de números decimales, ¿sí? Ya que nosotros al momento de hacer una suma o una resta con decimales teníamos que asegurarnos muy bien de que el punto decimal fuera bien ordenado y que fuera alineado, ¿verdad? Para que al nosotros obtener nuestra respuesta únicamente tuviéramos que bajar el punto. Pero ahora en la multiplicación algo va a cambiar con respecto al punto. En la multiplicación, a diferencia de la adición y de la sustracción, no es importante que el punto vaya en la misma línea, ¿sí? Ese es el primer cambio que ustedes van a encontrar con respecto a la adición y a la sustracción. En la multiplicación, niños, no es importante o no es fundamental que el punto decimal vaya en la misma línea al momento de hacer la multiplicación. Y ahorita les voy a explicar yo por qué. Cuando nosotros hacemos multiplicaciones con números decimales, niños, nosotros no vamos a bajar el punto únicamente a la respuesta, así como hacíamos en la suma y en la resta. Por eso es que no es importante que vayan alineados los puntos, sino que para nosotros saber dónde va a ir nuestro punto en la respuesta, vamos a tener que utilizar otra técnica, que se las voy a mostrar a continuación. Para empezar con el primer ejemplo, vamos nosotros a multiplicar el número ochenta y cinco punto nueve por dos punto cuarenta y tres, ¿sí? Si se dan cuenta niños, aquí en esta multiplicación, nosotros no tenemos la misma cantidad de decimales en los dos números. Pero en la multiplicación, niños, a diferencia de la suma y de la resta, ustedes no deben agregar nada, 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 nada. ¿Se recuerdan que en la suma y en la resta ustedes le agregaban ceros a la parte decimal para que tuvieran la misma cantidad de decimales? ¿Se recuerdan? Sí, 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 sí. Muy bien. En la suma y en la resta sí se le deben agregar ceros a los decimales para que tengan la misma cantidad de decimales los dos números. Pero en la multiplicación no es necesario. Entonces, en la multiplicación, niños, no le vamos a agregar nada. Simple y sencillamente, como nos den los números, así los vamos a operar. Entonces, por ejemplo, aquí me están dando el número ochenta y cinco punto nueve. Sí, ochenta y cinco punto nueve. Multiplicado por dos punto cuarenta y tres. Como siempre van a dejar ustedes, niños, un cuadro para el punto, un cuadro específico para colocar el punto. Pero, si se dan cuenta, ustedes acá, en la multiplicación no es importante que los dos puntos vayan en la misma línea. Ya se dieron cuenta, ya los estoy colocando en desorden. Y eso no va a importar, no va a influenciar en mi resultado. Porque, a diferencia de la suma y de la resta en la multiplicación, no solo se baja el punto, sino que se utiliza otro método para encontrar dónde va a ir el punto en la respuesta. Entonces, aquí, niños, no es tan importante, en primer lugar, que le dejemos un cuadro al punto. ¿Le podemos dejar un cuadro al punto o no dejarlo? ¿Sí? No es tan importante. Sí, lo voy a dejar. No, en la multiplicación mejor no lo vamos a colocar, niños, en un cuadro separado. Nos podemos llegar a conseguir. Vamos a ponerlo atrás de nuestro número. ¿Sí? Una preguntita. ¿Tenemos que hacer el cuaderno, va? ¿Tienen que copiar en el cuaderno? Sí, Saúl. Entonces, ahí ya. Niños, en la multiplicación no vamos a colocar el punto en un cuadro por aparte. Y ahí les voy a resolver después esa duda cuando ya hayamos terminado de multiplicar. Les voy a explicar por qué no lo podemos poner en un cuadro por aparte. Entonces, en la multiplicación sí vamos a multiplicar, pero colocando el punto junto con el número que estaba antes del punto. Entonces, en este caso sería el punto en la misma, en la misma cuadrícula donde va la unidad, si se dan cuenta. ¿Sí? Pero no van a colocar un punto en cada cuadrito porque no se va a poder hacer la multiplicación. Después nos va a sobrar un cuadro al momento de sacar la respuesta. Entonces, aquí no vamos a usar un cuadro para poner el punto por aparte, así como hacíamos en la suma y en la resta. ¿Sí? Entonces, niños, acá lo que tenemos que hacer nosotros al momento de hacer una multiplicación con números decimales es hacer de cuentas que el punto decimal no existe. ¿Sí? Así como lo oyen. Para nosotros poder resolver una operación de multiplicación con números decimales, vamos a hacer de cuenta como que el punto no existiera. Prácticamente estaríamos multiplicando. ¿Qué números? Si el punto no existiera, ¿qué números estaríamos multiplicando, niños? 859 por 243. Muy bien, Lesslie. 859, perdón, por 243. Entonces, nosotros ahorita, niños, cuando hagamos una multiplicación con números decimales, tienen que recordar que vamos a hacer de cuentas que el punto decimal no existe para nada. ¿Sí? Ahorita no lo volteen a ver. Ese punto decimal no existe ahí. Ustedes tienen 859 por 243. Así de sí. Entonces, comenzamos a hacer la multiplicación. Normal, ¿verdad? Como que si estuviéramos multiplicando 859 por 243. 3 por 9, ¿cuánto es? 27. Coloco el 7, llevo 2. 3 por 5, ¿cuánto es? 15. 15 más 2 que llevamos? 15 más 2, 17. Coloco el 7 y llevo 1. 3 por 8. 3 por 8. 24. 24. 24. 24 más 1. 25. 25. Y si coloco el 25 porque ya no tengo más números que seguir multiplicando. Niños, en la multiplicación, una vez que termino de multiplicar con el primer número, ¿qué tengo que hacer? Dejar un cuadrito. Dejar un cuadrito. Muy bien, dejamos un espacio en la parte de abajo y empezamos a escribir la respuesta acá, ¿verdad? Y ahora, en lugar de multiplicar con 3, nos vamos a pasar a multiplicar con el número 4. Entonces, 4 por 9, ¿cuánto sería? 36. 36. Muy bien, coloco el 6 y llevo 3. Ahora, 4 por 5. 20. 23. Muy bien, coloco el 3. Llevo 2. 8 por 4. 22. 22 más 2. 24. 24. Muy bien, aquí sí colocamos el 34 completo. Ya que terminé de usar este 4 para multiplicar, tengo que multiplicar ahora con el número 2. Pero antes de empezar a multiplicar, ¿qué hago aquí en la parte de abajo? Dejar un cuadrito. Ahora, dos cuadritos, muy bien, y empezamos a multiplicar con el 2. 2 por 9, ¿cuánto es? 18. 18. Muy bien, coloco el 8, llevo 1. 2 por 5. 10. 2 más 1, 11. 11. Muy bien, coloco el 1 y llevo 1. Y 2 por 8. 10. 10. 10. 10. 10. Muy bien. Cabal, queda 18. Cabal. Entonces, niños, aquí que ya tenemos nosotros definido el resultado de nuestras multiplicaciones. Ahora, ¿qué es lo único que nos hace falta por hacer? Sumar. Sumar. Sumar las respuestas. Muy bien. Quiero colocar el punto decimal, pero eso es lo que más tengo duda ahorita. Ahorita van a ver, Juanmi, no se preocupen. Ahorita, como estamos haciendo como que el punto decimal no existe, ustedes hacen la suma normal. ¿Sí? Entonces, aquí sumamos 7. 7 más 6 me da 10. Coloco el 3 y llevamos 1. 1 que llevábamos más 5. 7. 17. 17. Muy bien, porque llevábamos 1 más 5, 6. Más 3, 9. Más 8, 17. Colocamos 7 y llevamos 1 otra vez. 1 más 2, 3. 3 más 4, 7 más 1, 8. Muy bien. 3 más 7. 10. 10. 10. 10. Coloco el 0 y llevo 1. 1 más 1. 2. 2. 2. Muy bien. Entonces, niños, aquí está ya nuestra respuesta. Nuestra respuesta sería 208,737. Pero, si se recuerdan, estábamos trabajando con números decimales. Entonces, al momento de trabajar nosotros con números decimales, nuestra respuesta tiene que llevar números decimales. ¿Cómo vamos a hacer para nosotros saber dónde va a ir el punto decimal en nuestra respuesta? Aquí se viene lo más fácil del mundo. Van a contar cuántos decimales tiene el primer factor y cuántos decimales tiene el segundo factor. ¿Cuántos decimales tiene el primer factor? 1. 1. ¿Y cuántos tiene el segundo factor? 2. 2. 1 más 2, ¿cuánto es? 3. 3. Entonces, en nuestra respuesta tienen que ir 3 decimales, ¿sí? Porque para poder encontrar la cantidad de decimales que lleva nuestra respuesta, tenemos que sumar el número de decimales que tiene el primer factor, más el número de decimales que tenga el segundo factor. Entonces, como el primer factor tenía un número nada más en la parte decimal, y el segundo tenía dos números en la parte decimal, 1 más 2 me da 3. Es que mi respuesta lleva 3 decimales, ¿sí? Sería 280, 737 milésimos. Exacto, les doy. Así quedaría la respuesta. Muy bien. Entonces, niños, si quieren, pueden copiar este primer ejemplo. ¿Sí, Ivana? Yo le escribí en el chat. Está bien. No te preocupes, Ivana, yo sé que tú siempre entras puntual, por eso te dejé entrar todavía. Ok, gracias, teacher. De nada, Ivana. Ahorita estamos viendo multiplicación de números decimales. Como tú entraste tarde, no vas a entender el primer problema, pero ahorita voy a poner más, ¿sí? Ok, gracias, teacher. Está bien. Vamos a ver... Juanmi, ¿tenías una pregunta? Sí, teacher. ¿Por qué el punto no tiene su propio cuadro? ¿Por qué el punto qué? No tiene su propio cuadro. Porque al momento de hacer la multiplicación, no sabrías dónde ir colocando el punto en este momento. Mira, Juan, en estas respuestas, ¿dónde irías dejando los espacios? Se te haría un revoltijo. Por eso les dije que en la multiplicación no vamos a poner el punto en un cuadrito solo, como era en la suma y en la resta, porque nos haríamos bolas al momento de hacer la multiplicación. Ok, teacher. Gracias. Está bien, Juan. ¿Saúl? Pues, este procedimiento me quedó claro, pero no hay otro procedimiento, teacher. No, este es el procedimiento que se utiliza para resolver multiplicación de decimales aún. Ah, ok. Como les digo, es fácil, porque solo tienen que hacerte cuenta que están multiplicando dos números enteros y solo al final se le coloca el punto. ¿Qué más de eso? Eso está más resumido, eso está más resumido que lo que yo iba a escribir. No, que entonces, solo una preguntita con esa de decimales. Ajá. Al final solo le pones los decimales. La coma no tiene nada que ver, Saúl. La coma solo separa las unidades de mi con las unidades normales, pero la coma aquí en los decimales no tiene nada que ver. Igual voy a hacer un ejemplo. Yo decía, por ejemplo, 5.7, si es lo mismo decir 5,7. Ah, en Europa utilizan la coma en vez del punto, pero aquí estamos en América. Ah, bueno. Esta es América, hijo de Miguel. Sí. Muy bien. Entonces, niños, ahorita vamos nosotros a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer ahora un número que es totalmente entero, como 7,958, multiplicado por 5.7. ¿Sí? ¿Se dan cuenta en este ejemplo que yo voy a hacer? Aquí tenemos un número que es entero, multiplicado por un número decimal. Entonces, niños, comenzamos con la multiplicación. Recuérdense que en primer lugar, cuando ustedes estén haciendo una multiplicación con números decimales, lo primero que tienen que saber ustedes es que van a tomar los números como si el punto no existiera. Entonces, prácticamente, nosotros no estamos multiplicando por 5.7, sino que prácticamente nosotros estaríamos multiplicando por 57. ¿Sí? Porque al momento de hacer una multiplicación con números decimales, no voy a tomar en cuenta el punto. El punto lo voy a hacer como que si no existiera. ¿Sí? Entonces, prácticamente aquí estaría multiplicando yo 7,958 por 5.7. Recuérdense también que en la multiplicación, a diferencia de la suma y de la resta, no tenemos que poner el punto uno abajo del otro. ¿Sí? Sino que nosotros tenemos que acomodar nuestra multiplicación de derecha a izquierda. Entonces, si 57 solo tiene dos cifras, el 57 lo corro hasta la derecha para que siempre las dos casillas de la derecha de los dos factores queden bien, ¿verdad? No puedo poner este 5.7 en medio, ni lo puedo poner en estas dos primeras columnas. Tengo que ponerlo hasta acá para que se hayan alineado los números de derecha a izquierda. En la multiplicación siempre se hace así, ¿verdad? Entonces, aquí niños, en la multiplicación no importa que yo tenga o no tenga el punto en la misma columna. Además, les decía yo que en la multiplicación no podemos colocar el punto en un cuadrito aparte como hacíamos en la suma o en la resta, porque al momento de hacer nuestro procedimiento nos llegaríamos a confundir. Entonces, el punto lo vamos a poner justamente atrás de la unidad. Entonces, si aquí 5.7, la unidad de 5, el punto iría justamente atrás de la unidad. ¿Estamos? ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, muy bien. Entonces, niños, vamos a hacer esta multiplicación de números decimales como si fuera una multiplicación normal. Ahorita no vamos a tomar en cuenta el punto. Vamos a multiplicar 7.958 por 57. Entonces, comenzamos. 7 por 8, ¿cuánto sería? 56. 56. 56, muy bien. Coloco el 6 y llevo 5. 7 por 5. 40. 40. 35. 35. 35 más 5, 40. Muy bien. 40 por 0. Llevamos 4. 7 por 9. 63. 63. ¿Cuánto que llevábamos? 67. 67. Coloco el 7. Llevamos 6. 7 por 7. 49. 49 más 6. 55. 55. Muy bien. Entonces, niños, ya tenemos acá nuestra primera respuesta. Ya multiplicamos por 7. Ahora tenemos que multiplicar por 5. Pero antes de multiplicar, dejamos un espacio aquí en la parte de abajo y comenzamos a multiplicar ahora sí con 5. 5 por 8. 40. 40. 40 por 0. Y llevo 4. 5 por 5. 25. 25 más 4. 29. Coloco el 9 y llevo 2. 5 por 9. 45. 45 más 2. 51. 47. 47. 45 más 2, 47. ¿Sí? Y 5 por 7. 35. 35 más 4. Muy bien. Y llevaba 4, ¿verdad? No lo había puesto. Sí. Sí. Muy bien. 5 por 9 dijimos 45, 47. Si no había puesto el 4, perdón. Entonces, 35 más 4, 39. Excelente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, niños, con las respuestas? Las sumar. Sumamos. Muy bien. Sumamos nuestras respuestas. Aquí nos quedaría 6, aquí nos quedaría 6, aquí nos quedaría 0, aquí nos quedaría 16, aquí llevamos una. 5 más 7, 12, más una que llevábamos. 13. 13. 13. 13. 5 más 9, 14, más una que llevábamos. 15. Muy bien. Y 3 más una que llevábamos. 4. 4. 4. Muy bien. Entonces, niños, la respuesta nos queda como 453,606. Pero recuérdense que nosotros cuando empezamos a multiplicar, estábamos utilizando un número decimal. Lo que quiere decir que mi respuesta debe llevar un punto decimal. ¿Dónde va a llevar el punto decimal mi respuesta? Va a depender de los factores de la multiplicación, ¿sí? Vamos a sumar cuántos decimales tiene el primer factor más la cantidad de decimales que tenga el segundo factor. Entonces, niños, el primer factor, ¿cuántos números decimales tiene? 4. El primer factor, ¿cuántos números decimales? No tiene. Tiene 0. Tiene 0 números decimales porque este número no tiene punto. Entonces, si no tiene punto, quiere decir que no tiene ningún número decimal. ¿Sí o no? Que estos son enteros. Unidad, decena, centena, unidad de mil. No hay ningún decimal. Todos estos son enteros. Entonces, este número tiene 0 decimales. ¿Y este número de acá, cuántos decimales tiene? Uno. Uno. Muy bien. Solo hay un número que está después del punto. Entonces, solo tiene un decimal. Entonces, 0 más 1. ¿Cuántos decimales tiene que llevar mi respuesta? Uno. Uno. Muy bien. Entonces, mi respuesta va a llevar el punto decimal acá. ¿Por qué solo tiene que llevar? Porque da 45,360 en ceros. Ajá. Con seis décimos. Con seis décimos. Excelente. Entonces, niños, si se dan cuenta, tienen ustedes que ir contando la cantidad de cifras decimales que tengan sus dos números para saber cuántas van a ir en la respuesta. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, en el primer ejemplo, nosotros teníamos un decimal en el primer número y dos decimales en el segundo. Entonces, uno más dos me daba tres. Por eso es que la respuesta llevaba tres decimales. Pero en este de acá abajo, este número de acá no tiene decimales porque no tiene punto. Entonces, al no tener punto, no está separando parte entera de parte decimal. Quiere decir que solo tiene parte entera. Entonces, como no tiene decimales, vamos a decir que tiene cero. Cero decimal. Más un decimal que tiene este. Cero más uno. Uno. Por eso, mi respuesta va a llevar únicamente un decimal. Porque al sumar las cifras decimales de los dos factores, solo tengo uno. ¿Estamos? Vamos a hacer otro ejemplo más. ¿Sí? Hoy sí voy a hacer varios ejemplos porque lo que quiero es que quede bien comprendida la multiplicación. Vamos con el siguiente, niños. ¿Sí? ¿Nos puede dejar una que la hagamos nosotros? Está bien. Voy a hacer esta última y la próxima la hacen ustedes, ¿sí? Sí. Muy bien. Esta sí voy a hacerla porque así termina de explicar bien bien ya lo de las cifras decimales y ya después ya ustedes se van solitos. Bueno, vamos pues, niños, con la última de ejemplo. La última que les voy a colocar yo de ejemplo va a ser la de... Voy a colocar aquí abajo los números porque no me dejan colocarlos. 74.56 por 4.644. ¿Sí? 74.56 por 4.644. A ver, niños, en primer lugar tengo que acomodar correctamente mis números. Ya saben ustedes que en la multiplicación no tengo yo que colocar el punto abajo del otro punto. No, en la multiplicación no. En la multiplicación puedo colocar el punto decimal donde yo quiera porque no me va a afectar porque no lo voy a tomar en cuenta hasta el final cuando ya tenga la respuesta. Entonces aquí, si nosotros queremos multiplicar 74.56, ya saben que el punto en la multiplicación a diferencia de la suma y de la resta no lo van a colocar en un cuadrito para él solito, sino que el punto lo van a colocar siempre después de la unidad, ¿sí? La multiplicación no quiera el punto. Sí, la multiplicación desprecia el punto, no le da el lugar que se merece, así como la suma y la resta, ¿sí? Entonces, vean, niños. La suma y el señor punto, Tichar. Ya, ya pudo. Alíjate de las multiplicaciones. ¿Qué mandan? Punto, alíjate de las multiplicaciones, no te quieren. Sí, esa no es tu familia. Tichar, en la suma le dice señor punto. Ah, entonces le dicen, ah, ese punto. No me interesa decir. Muy bien. No te interesa el justo. Vean, pues, niños. ¿Qué vas a decir, Saúl? Que no son humildes. Ah, va. Muy bien. Vean, pues, niños. Entonces, como les decía, en la multiplicación, como no va a importar dónde va a ir el punto decimal, podemos hacer la multiplicación como si fueran números normales, sin tomar en cuenta los puntos al momento de multiplicar. Prácticamente aquí estaríamos multiplicando, entonces, siete mil cuatrocientos cincuenta y seis por cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro. Los puntos decimales no los vamos a tomar en cuenta. Simple y sencillamente comenzamos a multiplicar. Empezamos por este cuatro de acá. Cuatro por seis, ¿cuánto es? Veinticuatro. 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 Coloco el cuatro y llevo dos. Cuatro por cinco. Veinte. Veinte más dos. Veintidós. Veintidós. Coloco el dos y llevamos dos. Cuatro por cuatro. Diecinueve. Dieciséis más dos. Dieciocho. Dieciocho. Muy bien. Coloco el ocho y llevo una. Y cuatro por siete. Veintiocho. Veintiocho más una. Veintinueve. 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 Excelente. Entonces, niños, aquí ya tenemos el primer resultado de multiplicar el primer cuatro. Ahora tengo que multiplicar este otro cuatro, pero antes de empezar a multiplicar, bajamos y dejamos un espacio aquí en la parte de abajo. Ahora, niños. Ahí sería lo mismo, ¿no? Cuatro y cuatro va a quedar exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a volver a multiplicar? Solo vamos a copiar lo que tenemos aquí arriba. Porque por cuatro va a quedar exactamente lo mismo, ¿sí? Si a cuatro por siete mil cuatrocientos cincuenta y seis nos quedó veintinueve mil ochocientos veinticuatro, al volver a multiplicar otra vez cuatro, nos va a quedar el mismo resultado, ¿sí? Ahora tengo que multiplicar por el cuadrito de diferencia. ¿Qué más? Lo copiamos igual, solo con un cuadrito de diferencia. Exacto. Ahora nos toca pasar con el número seis. Para pasar a multiplicar con el número seis, tengo que bajar y dejar dos espacios y ahora sí empezar a multiplicar con el número seis. Seis por seis, ¿cuánto nos da? Treinta y seis. Treinta y seis. Seis por seis. Coloco el seis y llevo tres. Seis por cinco. Treinta. Treinta. Treinta más tres. Treinta y tres. Coloco el tres y llevo tres. Seis por cuatro. Veinticuatro. Veinticuatro. Cuatro. Cuatro. Veintisiete. Veintisiete. Coloco el siete y llevo dos. Seis por siete. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Muy bien. Aquí entonces ya he multiplicado también con el seis. Pero todavía me hace falta multiplicar con este cuatro que está acá. Así que vamos para otra línea. Y ahora dejamos tres cuadritos, ¿sí? Recuerden que cada vez que vamos bajando, tenemos que ir dejando un cuadrito más. La primera vez dejamos uno, la segunda vez dejamos dos, y a la tercera vez ya tenemos que dejar tres cuadritos, ¿sí? Y ahora lo multiplicamos por cuatro. Y si multiplicamos por cuatro nos va a quedar lo mismo que aquí, ¿sí o no? Sí. Sí, porque ya habíamos multiplicado por cuatro antes y nos quedó este resultado. Entonces al volver a multiplicar por cuatro nos va a volver a quedar este resultado de acá y este resultado de acá. Entonces ustedes ahí ya se pueden ahorrar tiempo y en lugar de volverlo a hacer, solo copiar lo que les quedó acá, ¿verdad? Porque cuatro por seis, veinticuatro. Entonces colocan el cuatro, llevan dos. Cuatro por cinco, veinte. Más dos, veintidós. Llevan dos, ¿verdad? Entonces les va a quedar exactamente lo mismo que les quedó al multiplicar por cuatro aquí y por cuatro acá. ¿Sí? Ahora que ya tenemos los cuatro resultados, vamos a sumar nada más. Sumemos todos los números. A ver cómo nos queda. Cuatro más nada me queda cuatro. Dos más cuatro me queda seis. Ocho más seis más dos me queda. Dieciséis. Muy bien. Dieciséis. Coloco el seis y llevo una. Entonces nueve más uno. Nueve más uno. Diez. Diez. Más ocho. Diez y ocho. Dieciocho. Más tres. Veintiuno. Más cuatro. Veinticinco. Veinticinco. Colocamos cinco y llevamos dos. Dos que llevábamos más dos. Cuatro. Cuatro. Más nueve. Y aquí tengo la respuesta. Trece. Trece. Más siete. Veinte. Más dos. Veintidós. 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 Coloco el dos y llevo dos. Dos más dos. Cuatro. Cuatro. Más cuatro. Ocho. Más ocho. Dieciséis. Dieciséis. Coloco el seis y llevo uno. Uno más cuatro. Cinco. Cinco más nueve. Quince. Catorce. Catorce. Muy bien. Coloco el cuatro y llevo una. Uno más dos. Tres. Tres. Muy bien. Ahora, niños, se viene la parte importante, que es la de colocar el punto decimal en nuestra respuesta. ¿Dónde va a ir el punto decimal en esta respuesta? Vamos a contar. ¿Cuántos decimales tiene el primer factor? El cinco número. Dos. Dos, teacher. Dos. Tiene dos. Muy bien. El primer factor tiene dos decimales. Ay, perdón. El primero lo colocaba en anaranjado. Ahí está. Y el segundo factor, ¿cuántos decimales tiene? Tiene tres. Tiene tres. Muy bien. Entonces, dos más tres, ¿cuánto es? Cinco. Cinco. Entonces, ¿cuántos decimales tiene que llevar mi respuesta? Cinco. Cinco. Cinco decimales. Y si coloco cinco decimales, ¿qué número tengo yo acá? Trescientos cuatro. Trescientos cuatro. Trescientos cuatro. Trescientos cuatro. Trescientos cuatro. Trescientos cuatro. Sesenta milésimos. Tien milésimos. Muy bien. Recuérdense que cuando. Yo iba a decir diez milésimos. Esto estaba difícil de leer, pero yo sé que ustedes pudieron. Muy bien, los felicito. Recuérdense que cuando se lee los números decimales, tenemos que leer la parte entera por aparte y la parte decimal por aparte. Entonces, leyeron trescientos cuarenta y seis enteros y este número que tenemos en la parte decimal es veinticinco mil seiscientos sesenta y cuatro y termina en la fila de los diez, de los cien milésimos. Perdón. Entonces, sería veinticinco mil seiscientos sesenta y cuatro cien milésimos. Muy bien. Entonces, niños, hoy sí. Juanmi, ¿cuál era tu pregunta? ¿Qué pasa si hay más números decimales que números enteros y cuando terminamos de multiplicar los números, necesitamos más números decimales? ¿Cómo así no te entiendes? Si hay más decimales que enteros al momento de tener la respuesta. Ajá. Y necesitamos colocar los decimales. Por ejemplo, bueno, la única forma en que podría suceder algo así, podría ser que tuviéramos cero enteros. Ahí sí podría pasar. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a ver si queda lo que me estás preguntando, Juan. Así les explico. Dice, Juanmi, ¿qué pasaría si al momento de sacar la respuesta en una multiplicación, si nos hicieran faltan números? O sea, por ejemplo, si este tuviera que llevar nueve decimales, pero nosotros acá solo tenemos ocho números, ¿cómo le haríamos entonces para poder completar la cantidad de decimales que es necesaria? Juanmi, lo único que tienen que hacer, si en algún caso les quedara así, es que tienen que ir agregando ceros en la parte de adelante. Entonces van agregando ceros en la parte de adelante del número, por ejemplo, acá adelante, ¿verdad? Y entonces ya ustedes pueden contar dónde quedaría ese punto decimal correctamente, si les hicieran faltan números. Solo agregan ceros en la parte de adelante. Siempre teniendo en cuenta, Juanmi, que les tiene que quedar un cero por lo menos por delante del punto. O sea, sí, mira. Si tuviéramos nueve decimales en lugar de cinco, así como acá, pues tendríamos que tener estos ocho números que teníamos, pero como no nos alcanza para tener los nueve decimales, le tenemos que agregar un cero más en la parte decimal y también le tendríamos que agregar un cero en los enteros para que así ya nosotros tuviéramos un número que cumpliera con los nueve decimales. ¿Sí? Esa era tu pregunta, Juanmi. Sí, muchas gracias. Muy bien. Vamos a hacer entonces este último ejemplo. Yo les iba a poner una ahorita, pero vamos a hacer este último ejemplo por la pregunta que me hizo Juanmi. Es muy interesante. Entonces vamos a hacer ahorita, niños, este último ejemplo donde tenemos que multiplicar cero punto setenta y cinco por cero punto seis. Si se dan cuenta, niños, en este caso nosotros tenemos cero enteros con setenta y cinco centícimos multiplicado por cero enteros con seis décimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer de cuenta que el punto decimal no existe, entonces prácticamente estaríamos multiplicando seis por setenta y cinco. ¿Sí? Entonces comenzamos, niños, a multiplicar. Recuérdense que vamos a multiplicar incluso por los ceros, porque los ceros no los vamos a desaparecer. El único que no va a existir al momento de multiplicar es el punto, pero los ceros sí los tenemos que tomar en cuenta. Entonces, niños, ¿cuántos serían seis por cinco? Treinta. Treinta. Bien, coloco el cero y llevo tres. ¿Cuánto sería seis por siete? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos más tres. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Coloco el cinco y llevo cuatro. ¿Seis por cero? Cero. Más cuatro, ¿qué llevábamos? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Ahora, vamos. Cuadrito. Llegamos un cuadrito, muy bien. Llegamos un cuadrito. Y empezamos a multiplicar con el cero. Cero por cinco. Cero. Cero. Cero por siete. Cero. Cero. ¿Y cero por cero? Cero. ¿Sí? Ahora vamos a sumar únicamente estos números. ¿Cuántos decimales tiene que llevar mi respuesta, niños? Tres. Ajá, dos de aquí más uno de acá. Mi respuesta debe llevar tres. Entonces, esta respuesta sería. Quedaría cero enteros con cuatrocientos cincuenta. Muy bien. Cero enteros con cuatrocientos cincuenta milésimos. Muy bien. Entonces, Juanmi. Esa preocupación que tenías en la pregunta anterior no va a pasar en la multiplicación. Donde puede que llegue a pasar más que todo es en la división, ¿oíste, Juanmi? Pero eso lo vamos a ver más adelante. En la multiplicación no creo que tengas ese problema. De que te queden más decimales de los que puede dar tu respuesta. ¿Sí? De todos modos, por si llegara a pasar algo así, ya te expliqué cómo le hacemos, ¿verdad? Tenemos que agregar ceros en la parte de adelante para poder completar o para poder cumplir con la cantidad de decimales que nos pide la multiplicación. Pero no creo que la multiplicación se dé. En la división sí. Porque en la división ya van a ver que como estamos dividiendo, entonces ahí sí se va a ir. Entonces, niños, ahorita la que ustedes van a hacer a continuación, esta sí la van a hacer ustedes solitos, va a ser la de setenta y cinco punto tres multiplicado por nueve punto veintisiete. ¿Sí? Setenta y cinco punto tres por nueve punto veintisiete. Voy a poner el chat en privado y voy a pedir que me manden la respuesta, por favor. Ya, hoy sí. Teacher. ¿Sí? Teacher, queda menos de un minuto. Si no logramos hacerla, terminar la multiplicación ahorita, te la podemos mandar por Messenger. Sí, porfa. Sí, porque creo, yo no me había dado cuenta del tiempo. Pero sí, si no les da tiempo, me la mandan por el Messenger, porfa. Todos, todos. Nadie va a decir, ay, teacher, es que a mí se me olvidó. Todos me la tienen que enviar. Muy bien. Muy bien. Me avisan, me avisan si alguien la termina antes, pero no creo es que se va a acabar el tiempo. Si no, a la hora de ciencias, también me lo pueden decir cómo les haya quedado, oyeron. Sí, no tiene frías. Tengo mucho frío.